1 0 8 eso es mercenarios estudios la franquicia doctor nastra bueno vamos a seguir con más de los foques radio show usted nos tiene preparado de hoy en adelante un top five se llamará el top five del doctor el top five ah el top five el top five el top five del doctor que cada semana va a ser algo diferente no tiene que ver nada musical o sea puede ser de en línea de ropa de las mejores comidas de las 5 mejores chapeadoras claro tú sabes un top five general que ya que espera dame un segundo ya que se ha hablado tanto de rap en estos últimos días como este rap aquí en República Dominicana yo decidí hacer hoy los 5 mejores raperos latinoamericanos bien o sea de habla no latinoamericanos específicamente sino de habla hispana de habla hispana sí de habla hispana perdón tú sabes que la posición número 5 Melvin para que me ayudes ahí ajá está el rapero tempo ey vamos a escuchar algo de tempo y luego hablamos un poco de él vamos arriba ajá ahora a lo foco que la mi show another one Amén Estoy aquí de pie y con vida Soporten a tiempo mientras yo viva Yo represento a los que no tienen salida A las esquinas la pobreza Por eso el bajo mundo a mí me inspira Soy como soy porque me obligan Si canto rap por encima del hombre me miran Si soy rapero me marginan y me discriminan Pero en ventas de discos no soy Ok doctor, ahí tenemos entonces la posición 5 a Tempo Tú sabes Mervin que Tempo Raperos como todo el mundo sabe, Puerto Rico A pesar de que estuvo 11 años tras la reja Pudo mantenerse en el oído de toda Latinoamérica Es básicamente el artista más influyente de Puerto Rico Quien bajo el sello disquero Buda's Productions Sus producciones Game Over de 1999 Y New Game de Dormir Lograron convertirse en Disco de Oro Para los que no saben lo que es Disco de Oro Melvin Significa más de un millón de copias ¿Verdad Santiago? Más de un millón de discos vendidos Sí, sí Sí Luego participó como coproductor en el disco también de Buda's Family En el cual logró dos discos de Oro Melvin Y un disco de Platino O sea, estoy dando unos numeritos para que sepan por qué Tempo está en la posición número 5 Y Tempo, antes de ser condenado, dejó en el oído del mundo mucho rap bueno Que no importa Melvin, no importa quien nazca en Puerto Rico Va a haber que hablar de Tempo por todos estos años En la posición número 4 Melvin Están los aldeanos Vamos entonces a escuchar un poco de aldeanos Para los que no conocen aldeanos Y luego Entonces el doctor nos desglosará Música de rey Gracias mi hermano, es así A los Fockeland Show Quiero mucho Mucho, mucho Escúchame No, si tú no estás A veces pienso Ok, Aldeano, doctor Nastra Aldeano, un grupo de rap underground de La Habana, Cuba Formado por el Aldeano y el B, que ellos son hermanos Tú sabes, perdón que te interrumpa Ellos Ellos residen todavía en Cuba No, está el B en Cuba El Aldeano está ahora mismo en California Tú sabes que tú siendo cubano Y residen en Cuba Es muy difícil tú lograr que la gente Que el mundo conozca tu música O sea que para tú lograr esto Tú tienes que tener una alta calidad Sí, eso lo hace a ellos Estar en la posición número 4 Que ellos a pesar de estar en Cuba Bloqueados totalmente Lograron llegar a Latinoamérica Algunas personas lo tienen Tú sabes que ellos realmente no son los pioneros del rap cubano Por supuesto, antes de ellos existía Quien le abrió la puerta al rap de Cuba Que es Randy Acosta Pero, ellos son los creadores del rap conciencia Con el cual lograron llegar a ser aclamados en toda Latinoamérica Han recibido un sinnúmero de reconocimientos fuera de Cuba Incluyendo países como Chile, Perú, Colombia, etc. Más sin embargo, en Cuba han tenido muchos problemas Por el contenido de su letra Que es en contra del gobierno Y otras cosas que maltratan a su pueblo Hoy en sí han tenido presentaciones En más de 10 países, Melvin Convirtiéndose en los primeros raperos cubanos En ser aceptados de manera masiva En esos países Tú sabes, Melvin, que Una de las cosas por las que el aldeano hoy en día no está en Cuba Es porque por el contenido de su letra Que era un poco fuerte en contra del gobierno Él tuvo restricciones ¿Se puede utilizar el término? Claro Que le prohibieron a él cantar en muchas plazas En muchas tarimas de Cuba Y por eso tuvo que emigrar E irse a otros países En la posición número 3, Melvin Se encuentra el rapero del momento Cancerbero Ayúdame ahí Vamos entonces a escuchar Cualquiera, no importa Porque ya la mayoría de las personas que nos escuchan Comenzan a Cancerbero Un niño abre los ojos Y por primera vez mire Este mundo que gira alrededor de sí mismo y del sol Que con calor abriga estos días de reflexión Reflexión que me inspira y me motiva a crear una canción Una canción que no es de amor o de rencor Pasión, valor, visión, honor, razón, dolor o unión Canciones de protesta, de propuestas o respuestas Canciones que toquen puertas Canciones de evolución El tiempo pasará Nuevas guerras se empezarán La felicidad llegará Y tus lágrimas te olvidará La historia se reescribirá Mis canciones se olvidarán Otras criaturas nacerán Mejorarán y empeorarán Un viejo es solo A sintonizarme un recuerdo Un deportista bajo la lluvia corriendo Un hombre enfermo desahuciado Sonriendo Una pareja a la orilla del mar Se besanocheciendo Porque esto escribo Solo sé que algo me lo pidiera Porque esto escribo Solo sé que algo me lo exigea Ok, doctor Nastra, Cancerbero Número 3 Rapero venezolano Quien sin duda alguna es el rapero del momento Tiene una filosofía propia Con el cual ha llamado la atención del mundo Sus últimas tres producciones Han sido las más descargadas Y reproducidas en todo el internet Lo que ha hecho viajar Cada mes a diferentes países A llevar su propuesta musical Hoy en día sin duda alguna Es Cancerbero el número uno Eso no se puede, creo que, poner en polémica Ni en discusión En la posición número dos, Melvin Desde España Violadores del verso Ayúdame ahí Vamos a escuchar Violadores del verso Vamos arriba A lo foco Radio Show Sé que provoco morbo máximo Cuando vuelvo al ejercicio Con un clásico El fruto de mi sacrificio El verso mágico El precio del CD es simbólico Mi grupo es sencillez Y seriedad En los propósitos La vida es fluir Como estos pensamientos Que tratan de huir De una mente acostumbrada A sufrir Es mucho tiempo Para darle al coco Llamadme enloquecido Putas nadie nace loco Yo persigo lo imposible Describo la belleza Con un verso A menudo incorregible Loco por producir impredecible Placer en sus cabezas Lo siento buscadores de certezas Mi estilo es increíble Somos el tiempo que nos queda La vieja búsqueda La nueva prueba Yo tampoco sé vivir Estoy improvisando Pues cada uno tiene que ir tirando A su manera Hay quien se desespera Verás El tiempo A veces amigo del hombre Todo lo deja atrás En la carrera La fatiga es normal Por eso hay que parar A respirar Mira al final Ok doctor Violadores del verso Grupo de rap On the ground De España Conformado por Lirico Shohai Y KCO Este último KCO Es conocido Considerado Como el mejor rimador De habla hispana El mejor rimador De habla hispana Es considerado Casey O Fueron básicamente Quienes revolucionaron El rap En toda Latinoamérica O sea En toda habla hispana Ellos revolucionaron El rap Su disco Vivir para contarlo Le hizo ganar El disco de oro En tan solo 6 días Hola 6 días Ganaron el disco de oro Con ese mismo disco Fueron ganados Ganadores De varios premios Incluyendo El mejor artista De España O sea Por encima De un David Bisbal Un Alejandro Sanz Ellos ganaron En los premios De europeos De MTV Ellos ganaron El mejor artista De España Haciendo rap Eso lo convirtió A ellos En lo más grande Que ha dado el rap En español En Europa Y también En Latinoamérica Es la posición Número Qué vaina Aquí Es la posición Número uno El rapero Español A los focque radio show He amado, he llorado, he besado, me he entregado He sido mala y hasta cruel Sin pensar en creer en otro hombre En este mundo Pensé que como mujer iba a tener bastante No más miedos, no más hombres en mis llantos No más sueños destrozados, no más días sin amor No más sentirme atrapada Viví sin aire Pero mi plan ha cambiado, he perdido el control He tomado, he bailado, he caído, he gritado Me ha marcado y hasta he olvidado como amar a una mujer Estancando emociones, ciego por miles de razones Evitando el contacto pero por fin te he encontrado El viaje ha terminado con destino ante tus brazos Mis días lo que me queda Quiero que me los des para amarte La vida entera Quiero envejecerla, quiero dártela a ti Mis días lo que me queda Quiero que me los des para amarte Atención Doctor, entonces Nash Scratch Nash Scratch Sin duda alguna Para los conocedores de rap Principalmente rap underground Es el rapero más influyente Y de mayor impacto en habla hispana Desde su disco Poesía Difusión en el 2003 Y luego de eso llegaron los álbumes Un día en Suburbia, Mejor que el Silencio Arts, Magna, Miradas, entre otros Y todos estos discos, Melvin, todos Obtuvieron cada uno miles y miles de carga Y cada uno de sus éxitos Millones de views en YouTube Sus logros son verdaderamente innumerables O sea, yo traté, Melvin, de enumerarlo Y ya, o sea, de que un premio en tal sitio En los premios en TV de Europa se ganó Y ya iba por más de 25 Y dije, esto no es necesario O sea, que el que quiera saber más El que quiera saber, entre como yo hice hoy A Wikipedia A Wikipedia como hice hoy Y búsquelo Porque de verdad es demasiado los logros Del rapero Nash Eh, quien básicamente vendría siendo Eh, eh, lo que es el, 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 el El, 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 el pai de, de, a los focos El lápiz Aquí en República Dominicana Que es el papá del rap dominicano Lápiz, sí Nash vendría siendo el padre Del rap en español Bueno, eh, doctor ¿Con qué venimos la semana que viene? La semana que viene tengo Que haga el top five de la chapeadora No, tengo el top five De los mejores productores latinoamericanos también Bueno, pues entonces Ya lo sabe todo el mundo Esto fue el top five del doctor He gritado Me ha marcado y ya se ha olvidado Como amar a una mujer Estancando emociones Ciego por miles de razones Evitando el contacto Bueno, suscríbete al canal